Buenas tardes familia, aquí está tu hermano de siempre Emil Lupin, Emil Sánchez y vengo a dejarte el último vídeo de hoy ya, estoy aquí en el Play-On a mi aire descargando, no ando escondido, no ando metido en casa del crack, no ando diciendo que ando yendo por otros países, no ando cogiendo la gente para eso, nada más que hay que traigo a exponerle mis opiniones y recaudaron 110 mil dólares para una película para Giovanni Sánchez, la película de Giovanni Sánchez, de verdad que yo te digo a ti que el Giovaneo da dinero, el Giovaneo da dinero, 108 mil dólares para hacer una película acerca de Giovanni Sánchez y hay tremenda intriga para recoger 4 kilos para mandársela a la gente que están pasando tremenda hambre en Cuba, hay dinero para recoger, para hacer una película que va a hacer más dinero, en esta talla, la película va a hacer más dinero pero eso nadie en Cuba lo va a ver, ninguno de los cubanos a bien, ninguno de los disidentes, ninguno de los otros, eso nadie lo va a ver, 108 mil dólares para una película de Giovanni Sánchez, ven a hacerle, déjame hacerte una preguntita, no pueden hacer una una película de Orlando Orlando Matata Mayo, Orlando Matata Mayo, porque se puse Orlando Matata Mayo ha hecho mucho más que él, ha hecho mucho más que él, que ella, ok, no podrían hacer una película de, de, mi gente que es por ahí, mi gente que está preso todavía, no pueden hacer una película acerca de Sonya Arro, no, Giovanni Sánchez nunca ha estado en un calabozo y le van a hacer una película yo te digo a ti que la blogosfera que poder tiene la blogosfera que poder tiene la blogosfera el poder de internet es un poder inventado esa gente que se pasan escribiendo detrás de una computadora en la vida real cuando hay que salir con un rifle a defender a su pueblo esa gente se quedan escondidos ok basta ya 110.000 cañas para una película para Giovanni Sánchez para la descarada pinga esa que no ha pisado en una estación de policía nada más que para informar ok vamos a dejar todas las cosas bien claritas 110.000 cornetas para una película para Giovanni Sánchez y nadie puede mandar 20 dólares para la gente que están pasando hambre en Cuba el ganeo baja olvídate de eso déjate de abuso que el ganeo baja hasta cuándo y hasta dónde es el descaro de todos ustedes enchuflados ahí en Miami hasta cuándo es el descaro de todos ustedes aquí ustedes se piensa que ustedes van a engañar a ustedes no han engañado a todos los mongólicos esos que están ahí en Miami que ustedes lo tienen con con sellos de comida y ese tipo de tal para la gente que están mirando de afuera a la gente que están mirando las cosas déjate de tanto descaro ya compadre hasta cuándo esto se lo deja para sus propias conclusiones 110.000 cornetas para una película para Giovanni Sánchez y no hay 20 pesos para mandar para Cuba ok no hay 20 pesos para mandar para Cuba ok mire esta talla 110.000 pesos 110.000 pesos pero bueno no me voy a quedar ahí ahora voy para el otro tema ok el de Snowden y la el ¿cómo que se llama esto? el refugio que está pidiendo para Venezuela Snowden sabe que si él se mete en Venezuela ese tipo más nunca va a salir de ahí porque en la ida de Rusia para Venezuela él sabe que le van a parar al avioncito eso lo sabe a la banda entera de que le van a parar al avion eso lo sabe a la banda entera y de que van a sacar el Snowden del avion eso lo sabe a la banda entera y de que posiblemente cuando llegue a Venezuela llegue a Cuba Cuba lo cambia por los 5 espías esa es la misma salsa ok basta ya basta ya hasta cuándo es el descaro basta ya de estarle diciendo mentiras al chiquito y estar en el descaro ese tipo si si es una persona que vale la pena cuidar y hay que hacerle una película no hay que hacerle 10 pero Giovanni Sánchez vaya cuando se va a hablar de blogofera de estas son de la gente que tenemos que hablar que han hecho que han informado cosas que nadie sabía que han soltado informaciones que nadie sabía que ha dicho Giovanni Sánchez en el blog viejo ese generación Y viejo ese de que tú has hecho que ha hecho el gobierno que es lo que tú has hecho Giovanni que tú has hecho para desenmascarar al gobierno de La Habana para que te hagan una película de 110.000 baros basta ya viejo anda déjense de tanto descaro todos ustedes ahí en Miami la mayoría ahí en Miami que están metidos en la política todos ustedes son unos descarados todos son unos descarados ok voy a empezar por toda la la pila de políticos de los 75 todo eso que están ahí en Miami ok empezando por el por el hermano el otro descarado que está en Cuba tratando de desunir a las amas de Blanca los ferren ok todos son unos descarados todos ustedes son unos descarados ok al que le guste que le guste al que le pese que le pese todos ustedes son unos descarados después que llegaron aquí se olvidaron de Cuba ya ustedes no quieren saber ni de política quieren estar detrás de la computadora y escribiendo ok y que le paguen dinero ya ok todos ustedes son unos descarados a usted no le interesa ni cojones al pueblo cubano a usted no le interesa ni pinga basta ya hasta cuando es descarado todos ustedes tienen al pueblo cubano engañado diciéndole que estamos haciendo que estamos haciendo en Cuba nunca los conoció nadie ustedes no quisieron ni pinga en Cuba basta ya basta ya ok te traigo otro videito pero me voy a tomar un juguito y después te lo voy a descargar al que le guste que le guste al que le pese que le pese de todas formas yo te he visto gozando del show por ahí tú sabes para quién es ok te he visto gozando del show y formándote en trío y formándote un descaro ok si no te gusta el serie llámame y dímelo tú sabes con quién es ok tú sabes con quién es nos vemos en el próximo video familia te que la domanda siempre y me lo voy gracias 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 Gracias.